Inundación, ¿no? Donde podríamos partir, ¿no? Desde la paz, la pasividad de estas zonas lacustres Hasta, o sea, contemplar esas manifestaciones que son bastante fuertes, ¿no? Y que hacen que se den estos cambios tan violentos En fin, nuestra siguiente lámina, también vamos a apreciar que es esta La más importante manifestación de Kwerawaperi era su hija Sharatanga, o diosa de los mantenimientos Representada por la luna nueva, mientras que su madre resulta ser la luna menguante o vieja De una manera similar a que el sol de oriente es hijo o renacimiento del sol muerto en occidente Sharatanga, o la luna nueva, es la renovación de Kwerawaperi, o la luna menguante De esta forma, las manifestaciones del principio que ahora adquiere diferentes maneras y nombres De acuerdo a la dirección y el estado del cosmos del que se trata, sugiriendo una religión politeísta Bueno, no menos esta es la perspectiva que nos da, es importante, es interesante tener en cuenta que nos está haciendo alusión a este esquema La luna nueva, el cual nos dice Saratanga, la divinidad de los mantenimientos Luna nueva Luna menguante Vamos a encontrar Una Perdón, relación Que hay Con las culturas mexicas Que en esta instancia Nos van a permitir Identificar Estas fases de la luna En representaciones Que Son Interesantes En esta representación Con nuestras culturas Que en este caso Que en este caso Tienen ese Enfrentamiento Ese Espacio De lucha Ese contacto Que nos propició Estos Enfrentamientos En la representación Que tenemos Con las culturas De Culturas En El territorio Del valle De Anáhuac La mayoría De los pueblos Anahuacas Que representaron A sus dioses En materiales Más duraderos Como la piedra O en otros Soportes Expresiones Como las pinturas Morales Los Obusiches Dejaron muestras Donde poder estudiar Su panteón religioso Y sus Deidades Esto no significa Que su religión No tuviese un peso En específico En la sociedad La creencia En que si pudieron Haber realizado Esas representaciones Es muy probable Lo que Hiciesen En otros materiales Más efímeros Perecederos Como madera Pasta Que no llegaran Hasta nuestros Estadios Por obvias Razones Entonces En este Aspecto Si es De tener En cuenta De tener Presente Este Resultado Estas circunstancias Porque Mucho de lo que Ellos realizaban Se perdió Con el paso Del tiempo Estas mismas Representaciones En Piedras De basalto Y demás Fueron La importancia Que tenían Era el trono Del rey Era este Chacmol Que tuvimos Oportunidad De identificar Y como Nos comentamos Y tuvimos Oportunidad También de Apreciar En algunas Imágenes Pues apreciamos Como esta Circunstancia De Los relatos Y en esta Obra Tan impresionante La relación De Michoacán De Frejero Y Modelca La habla crónica De Michoacán De Padre Beaumont Ambas Y los traes Con dibujos Que tuvimos Oportunidad De Visualizar Estamos hablando De esta De este tipo De Representaciones Recién Arribaron A estos Territorios Arquitectura Que Podemos Apreciar En estas Pirámides En estas Yácatas También Permitieron Capturar Otro tipo De información Arquidastronómica Otro tipo De Formación En cuanto A la ingeniería A las orientaciones Con Los Fenómenos Celestes Y también Con La disposición De las Estructuras Constructivas Así que Vamos A nuestra Siguiente Lámina En donde También vamos A seguir En este En este Proceso En donde Apreciamos Que la obra De Rey Jerónimo De Alcalá Describe Estas Construcciones De Madera Estas Construcciones Que En función De su Realización De los Materiales Integrantes Abundantes En esta Región Serán Constructuras Que adaptaban A su Contexto A su Entorno A su Ambiente Y también Los arqueólogos Descubren Estos Edificios Las piedras Que usaban Como Basamentos Como los Cimientos Las Siacatas Como se Denomina A estos Sacuali O templos Tenían Distintas Formas Aunque la Más Extendida Es la Que simula A una T Y termina En una Plataforma Circular Sobre Que la Que se Alzaba El Santuario Con Estos Materiales De De Origen Vegetal Así Que Tenemos Esta Relación De Mechoacán Estas Descripciones Y Pues vamos A abordar Este Otro Concepto Para Tener Esta Descripción Vamos A abordar Ahora Lo Correspondiente A Estos Estos Linajes A esta Representación Occidental Que se Dio Del Mundo A esta Representación Que se Hizo De La Forma De Vida A Esta Circunstancia Que Propició Que Muchos De Los Muchas De Las Construcciones Imponentes Que Realizaron Estas Culturas Oacusechas O Purépechas Se Perdieran En En El Tiempo Esto Implicó Que Este Patrimonio Se Perdiera Se Desintegrara En El Tiempo Que Se Terminara Por Dar Espacio A Esta Imposición De La Visión De Estas Culturas Como Culturas Retrógradas Vamos Vamos a Tener Oportunidad De Ver A Continuación Un Un Video Que Nos va A Dar También Este Este Contexto Que Va Más Allá De Vamos a Silenciar Por Un Momento Para Identificar Elementos Que Son Interesantes Que También Nos Van A Ayudar A Este Contexto Así Que Vamos A Colocarlo En Un Instante Con La Intención De Que Nos Complementa Nos Nutra Este Periodo Dura Tres Minutos Y Esperemos Que Nos Sirva De Una Buena De Una Buena Referencia Con Esta Circunstancia Esta Condición Donde Vamos A Ver Lo Que Es Este Proceso De Los Territorios Que Se Conviven Que Habitan En Esta En Este Territorio Tan Interesante Que También Aquí Lo Tenemos Listo Esperemos Que Lo Escuchen Así Que Ahí Va Tres O O Casi finite V Tu Tres Esc O 回去 Tres An Katrina Tres 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video